¿Necesitas la misericordia de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Julio 11 del 2020 según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver a los fariseos decían a los discípulos, ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Necesitas la misericordia de Dios. Muchas veces, durante muchos años. Cada vez que escuchaba el Evangelio, yo solito me ponía del lado de los buenos, del lado con Jesús. No, es que yo si estuviera ahí, yo estaría ahí con Jesús. Segurísimo. Y viendo con enojo, con rencor, con desprecio, a los fariseos, a los publicanos, a todos esos. No, 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 esos no. Ah, no, pues la riegan. O sea, hacen mal. Mira nada más, pues no se dan cuenta, hombre. No quieren. En días pasados hablaba con una de mis hijas. Ella me decía, no necesariamente todos pueden. Y tiene mucha razón. No siempre querer es poder. Sin embargo, si se persevera en el querer, y sobre todo hablando de Dios, entonces sí se puede. Esa es una parte que todavía no le he podido aclarar a ella. Porque para poder llegar a ese punto, primero se tiene que confiar en Dios. Y de manera natural, nosotros confiamos más en nosotros mismos. Quizás sea porque de niños, cuando buscábamos hacer nuestra voluntad, llegó al punto en el que nos dimos cuenta que ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros amigos podían hacer lo que nosotros queríamos. Y entonces comenzamos a decir, bueno, ellos no quieren, no me ayudan, no pueden, entonces yo lo hago, de acuerdo a lo que yo diga. Y nos hacemos, como decimos, autosuficientes. Supuestamente. En realidad nos hacemos perfectamente egoístas. Y sobre todo, soberbios. Pensando que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. Y la realidad de las cosas es que cuando nuestra vida se nos descompone, tendríamos que ir con el relojero de la vida. Es decir, con aquel que la creó. Y que conoce cómo resolverla. Mientras nosotros no queramos, no, no va a pasar nada. Solamente hasta el momento en que nosotros necesitemos, o nos demos cuenta que qué necesitamos. Y entonces vamos a permitir que Dios entre a nuestra vida. Afortunadamente Dios conoce esto y muchas veces las enfermedades, los accidentes y otra serie de tragedias, sirven para que nosotros, de rodillas o tirados en la cama, semi-muertos, nos acordemos de nuestra limitación y volteemos a ver, muchas veces en la desesperación, con ese escrito de niño, mamá, el pedir, papá o Dios, Señor mío, ayúdame. Y entonces es cuando le abrimos la puerta a la misericordia de Dios. Yo podría hablar, por ejemplo, de mi caso, en el que yo nunca pensaba que necesitaba la misericordia de Dios. Y sin embargo, en medio de muchos problemas, en medio de muchos miedos, en medio de muchas cosas existenciales fuertísimas, recuerdo que Dios me concedió hablarle y hacer una oración muy sencilla, decirle, Señor, si quieres que me quede en Tijuana, mándame una señal. Y si no quieres, entonces déjame porque me voy a ir de aquí. Eso sucedió hace ya muchos años, 22 años. Y entonces Dios aprovechó para ese momento de lucidez para llamarme mi atención. Y yo estoy seguro que si Él tuvo esa misericordia, como la vemos hoy con Mateo, también llamado Levi, Cristo pasa junto a Él, lo voltea, y conociendo su corazón, le dice las palabras que Él esperaba. Sígueme. Y el evangelista, el propio evangelista, hablando de sí mismo, dice, inmediatamente dejándolo todo lo sigo. Después van a venir aquellos que critican a Dios. ¿Cómo es que Cristo, su Maestro, se junta con estos pecadores? Y Él responde, deberían de aprender misericordia, quiero y no sacrificios. Y la primera misericordia tiene que ser conmigo mismo. Darme cuenta de la necesidad que tengo que Dios me transforme a mí, para que a través de mí, transforme a otros. Y esa misericordia no puede imponerse, tiene que ser suave, tiene que ser ciertamente firme, pero tiene que soportar muchas cosas, porque la misericordia es así. No es como un doctor que viene, te agarra y te dice, tienes el dedo infectado, ahorita te lo mocho y ya está, te acabó, ¿no? No. Dios no es así. Dios te hace ver, te da el dolor, te deja ver, quieres que te sane. No, no quiero, espérate, ok. Te sigue acompañando, hasta el momento en el que tú ya no aguantas el dolor, y dices, Señor, sáname, ayúdame. Desafortunadamente, se nos olvida que Dios nos ayuda. Nos volvemos a olvidar de Él, volvemos a agarrar monte, mientras vivimos en este mundo. Y ahí está la necesidad, primero, de la iglesia, de la verdadera iglesia que es ortodoxa. Segundo, del ministerio de los sacerdotes, que estamos para guiar, para acompañarlos a ustedes, para sanarlos, para ser presente a Dios. Porque es una lucha constante. No te sientas solo. Llénate de alegría, porque si esa misericordia ha tenido con Mateo, y con un hombre tan pecador como soy yo, inmiserable, cuanto más contigo. Porque bendito es nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.